Esto es La Baga del Estar Seguido Ahora vienen las cocas buenas Los que quieran bailar están invitados Los que quieren mirar también Pueden mirar Los que se quieren relajar también Se relajan Ahí estoy yo Estoy relajado yo, oiga ¿Por qué no retirar una buena mi mi? Para que se cae ¿Cómo la cuestión? No lo quiero dejar en vergüenza Oye, tranquilízate nomás tu mujer Mejor voy a brindar esta noche Por las cuerdas del violín Cada vez que veo a esta alcalde Se me alborota hasta el surrido Con respeto Con respeto a su señora No quiero Oye, no sé, no sé ¿Quién es vergüenza? Sin censura Es broma, es broma nomás Solo payitas que yo le tiro por ahora Por ahora Oye, mentira, mentira Oye, me decían delante Que le daban Le daban miedo aquí Me dijo Me da nervio Me dijo estar aquí Me da un baño Si me da un baño Le decía Al tiro al alcalde Que venga a darme respiración boca a boca Yo la voy a Pero si es un baño no va No, pero no sé Le dije La voy a engañar Le dije aquí Si está don Paco Le dije Que le haga la paletear No, y me paro al tiro Me paro al tiro Ya Lo mojo y no va Sándwiches de palta Le dicen a este Ongámosle A ver si nos acompaña Con esa palita Mi alma ¿Dónde están las parejas? Y los buenos Con los detenes Allá va, allá va 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 Eso se está poniendo bueno Cantarles de chiqueos Y al baño Cuántas veces te dije Mi vida que te pedías Fueron las mismas veces Que no me correspondías Fueron las mismas veces Que no me correspondías Por eso quedo triste Y voy por las malditas Pensando a los detenes Que mi corazón Sentía Pasando esas felices Mi vida que me quería Son la gente Son la gente en el culo Que me cae sin sabores Como cuando llora Maris la pena De amor Son la gente en el culo Que me cae sin sabores Que me cae sin sabores Y con tu nombre Que me cae sin sabores Bueno, cuando tus ojos Me miran con esperanza Bueno, cuando tus ojos Me miran con esperanza Y con tu ojos Mi amor Me quiere Con culpa Recúntate La vida ... Y con tu ojos Y con tu ojos Muy bien Y con tu ojos